bueno caminando por acá me encontré un puente de madera que mire cómo se mueve miren el arroyo que bonito, por acá está la catarata miren como se mueve y dice no pasar así que vamos a ser respetuosos solamente fui hasta ahí y saqué una foto y volví ando solo y encima hay animales sueltos dicen no pasar, seguir para allá así que bueno en este caso vamos a respetar si hubiera andado con más gente o con algún amigo o una amiga hubiera pasado y hubiera ido un poquito más allá siempre está bueno en los lugares que dicen no pasar y acá como que hay una especie de camino hay un teléfono para emergencias voy a sacar una foto y bueno nada espero que les vaya gustando mis videos mis videos